La Administración Municipal de Pueblo Vello realizó el lanzamiento de la novena maratón departamental contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el marco del Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual, a celebrarse del 26 de octubre al 19 de noviembre de 2020. El gobierno, el pueblo que todos soñamos, en cabeza del alcalde Danilo Duque Marón, el secretario de Salud Alberto Furrangel, en coordinación con la Secretaría de Salud Departamental del Cesar, en articulación con la Oficina Asesora de Política Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF, realizan esta jornada para visibilizar el abuso sexual como uno de los problemas que aquejan y atentan contra la integridad y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes del Departamento del Cesar. La Administración del Municipio de Pueblo Vello, en cabeza de la Oficina de la Primera Gestora Social, la Secretaría de Salud del Municipio, el Hospital Camilo Villazón, y quien les habla, el alcalde, quiere invitarlos a la novena maratón departamental contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el marco del Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual, que se estará celebrando desde el día 26 de octubre hasta el 19 de noviembre. Es una bonita oportunidad para que entre todos los ciudadanos podamos reivindicar los derechos de los niños. Recuerda que por encima de los derechos de los niños no hay ningún otro derecho. Vamos a cuidar a nuestros niños en las calles, en las casas y vamos a cuidarlos siempre por el pueblo que todos soñamos. La Secretaría de Salud Municipal también se une a esta maratón departamental contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. La verdad es que las cifras en el municipio de Pueblo Vello han sido alarmantes en los últimos años, en estos casos de notificación, pero para el año 2019 tuvimos 10 casos de niñas que fueron abusadas sexualmente, 2 casos para niños. Y en este corrido del año llevamos 5 casos de abusos sexuales. Estas son cifras que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir disminuyendo porque los niños son nuestra prioridad. Yo cuido en la casa, yo cuido en la calle, yo cuido siempre. El Hospital Camino Bellazón Pumarejo del municipio de Pueblo Vello también se suma a la novena jornada de la maratón en contra del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Nuestros niños, nuestros hijos son la prioridad en el municipio de Pueblo Vello. Por eso es un deber nuestro respaldar y apoyarlo. Con el Hospital Camino Bellazón Pumarejo cuente con todos los factores, todas las acciones para ayudarlos a ustedes. Tenemos desde la promoción y prevención y también la parte de psicología. Recordemos siempre que a nuestros hijos debemos cuidarlos en la casa, en la calle y cuidarlos siempre.